Estamos acabando de construir esta padrísima terraza o roof garden. Vean nomás que bonita está la estructura y sobre todo parte de la vista que hay. ¿Qué les parece? Está increíble, ¿verdad? Vean aquí cómo se le dejaron estas luces ahogadas en el muro pretil. La estructura del roof, ¿qué tal? Aquí tenemos la salida para la escalera, su medio baño. Y vean nomás, aquí se va a preparar para una barra para poner su asador, su tarja, todo. Va a quedar increíble. Si quieres que te hagamos tu roof garden, contáctanos al 33 13 33 07 61.